Este año, Twitter tenía un desafío. Convencer a los anunciantes más importantes del país de que sus campañas de publicidad funcionarían mejor en Twitter. Por eso, creamos una inquietante campaña, donde los personajes miraban publicidad tradicional con la misma frecuencia que la gente mira sus teléfonos. La primera campaña B2B que adaptaba sus spots al cliente que los recibía, usando los anuncios que tenían en el aire en ese momento dentro de la trama de los nuestros. No importaba el medio, exterior, televisión e incluso prensa. Más de 50 anuncios personalizados, que redirigían a cada anunciante a una web con información, presupuestos e incluso los posibles resultados que obtendrían al pautar sus campañas en Twitter. A diferencia de la mayoría de campañas Business to Business, la nuestra sí tuvo una gran respuesta de los anunciantes, y eso siempre es un buen business. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!